Amandita y Tita Pero es la misma actriz quien salió a defenderla y protagonizó pleitazo con los haters La cantante de 39 años suele rodearse de amistades famosas, entre ellas la sobrina de Thalía, quien como buena amiga que es, salió al rescate de Amandita y Tita, aunque ella ya había tomado cartas en el asunto Aunque Camila respondió, ya siéntese, señora, que oso tu mala vibra, su su su, no nos embarras de tu mierda Miga y yo tenemos burbujas de protección triple, no nos llega tu mala vibra, hasta nunca, ye Miga y yo